Este es un tutorial sobre cómo cambiar entre interfaces de idiomas en AILA. Para cambiar el idioma en la página de Enecio, haga clic en el nombre del idioma en la esquina superior izquierda de la pantalla. AILA tiene una interfaz trilingüe, puedes elegir entre español, inglés y portugués. En cualquier otra página, haga clic en el botón de idioma en la esquina superior derecha de la pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!